Bienvenidos a otro programa de esto que hacemos todos los domingos para los hinchas de Atlanta y bueno, hoy contento porque el equipo pudo volver a la victoria 2 a 1 frente al Deportivo Morón en el Oeste luego de una mala racha que había tenido y bueno, en la última fecha de la primera fase del campeonato Atlanta pudo dar vuelta un resultado nada más ni nada menos, iba perdiendo 1 a 0 y lo pudo dar vuelta y los jugadores pudieron festejar y sacarse un peso de encima, así que durante el programa seguramente iremos hablando de todo lo que pasó en el partido, pero bueno, los saluda Ricky, ¿qué tal Ricky? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias Juan, ¿cómo andás? Bueno, volvimos a la victoria, ¿no? Lo decías vos. Un poco de ponernos contentos ante tantas malas, pudimos recuperarnos en la última fecha. Lo importante también, aparte de la victoria, el poder dar vuelta al partido que estuvo perdiendo, la fecha cerrando y terminamos perdiendo, esta vez fue al revés. Creo que fue un buen rendimiento del equipo, que mereció ganar, que mereció el triunfo, que lo buscó durante todo el partido, que bueno, lo encontró con el segundo tiempo, con el empate del Turco Prevital y luego después el remate de Marcioni, que tuvo un muy buen partido, creo yo. Así que bueno, a la espera de lo que viene ahora, pero contentos o conformes por lo menos con lo que vimos hoy, ¿no? Así es, así es, Ricky. Atlanta arrancó perdiendo un a cero frente al Deportivo Morón, una jugada bien y lo ganada por parte del equipo local y Villalba la mandó adentro, Atlanta perdió un a cero y sin embargo, el primer tiempo creo que Atlanta hizo un buen partido, lo pudo meter a Morón en su campo, tuvo chances de gol, algunas polémicas, que yo sinceramente estuve en la cancha y no pude saber si fueron o no penales, hubo varios reclamos por parte de los jugadores de Atlanta, pero bueno, Atlanta de a poco fue tratando de hacer su juego y lo fue metiendo a Morón en su campo y tuvo en el primer tiempo bastantes llegadas y creo que Salva fue una de las figuras de ese primer tiempo, no sé cómo lo viste vos. Sí, bueno, vos estuviste de la cancha, yo acá se vio por la tele, pero las jugadas polémicas al menos lo que vi yo no se puede ver claramente si hubo penal o no, no se ve con claridad, pero sí, como decís vos, se vio en Atlanta que fue bonista del partido, no tuvo mucha situación y después creo que hubo un mano a mano que tapa a rabo sobre el final del primer tiempo, que ese sí nos hubiera comprometido más con un paseo en contra, pero bueno, estuvo rabo que volvió al arco, nos salvó en esa, y creo que Atlanta encontró el funcionamiento, hay que decir también que Morón no es uno de los mejores equipos, claramente, pero el equipo volvió a tener un poco de funcionamiento, tanto en el primer tiempo como en el segundo, y se pudo ver también caras nuevas, se pudo ver el regreso de Ollola, se pudo ver un segundo tiempo con el Animal López, que si bien no tuvo situaciones de gol, estuvo presionando a la defensa rival, y creo que tuvo un muy buen partido Marcioni, no sé cómo lo viste vos desde la cancha. Sí, sin duda creo que Marcioni es el jugador que puede, junto con Valdés Chamorro, desequilibrar hoy en día en Atlanta, así que va a ser importante, digamos a la gente, que bueno, Valdés Chamorro no jugó en el día de hoy, porque tenía cuatro amarillas, y de tener una más se iba a perder el primer partido de la segunda fase, importante, pero como decís vos, volvió Pancho Rago al arco, tuvo una tajada decisiva en el primer tiempo cuando se estaba por terminar, de un primer tiempo que Atlanta creo que merecía llevarse algo más, tuvo un cabezazo de Marcioni, tuvo una de Pedroso que Salvás sacó abajo, que esa jugada después vino la que se pide penal, después tuvo otra de Milton Jiménez que también se pidió penal en esa, después otra de Marcioni que de zurda se fue por arriba del travesaño, y creo que Atlanta merecía en el primer tiempo llevarse un poquitito más, la huerta del Turco Previtali también al once titular, y bueno, en la primera jugada del segundo tiempo, un centro ejecutado desde la derecha por Joaquín Ochoa Jiménez, y el Turco Previtali que se encuentra con la pelota sinceramente, y hace el empate para Atlanta, y creo que de ahí en más, Atlanta dominó el partido, y no sufrió frente al Deportivo Morón, se lo vio un poco más firme en defensa, sacándolo, tratando de no jugar, hubo un error de Perales que nos pudo haber costado caro en el segundo tiempo, pero en general en el segundo tiempo creo que Atlanta lo presionó bien, y se llevó bien la victoria con ese golazo de Marcioni de afuera, sin dudas una de las figuras de Atlanta. Sí, coincido, no tuvo grandes problemas la defensa, salvo esto que mencionás de Perales, o alguna que otra, e imprevisto, pero bueno, como decías, el regreso del Turco Previtali creo que hoy tuvo un muy buen partido, además del gol, que decís que se encuentra con la pelota y lo pudo coronar, creo que tuvo una muy buena actuación, con buenos pases, no porque haya tenido un mal rendimiento Bolívar, pero el regreso del Turco Previtali creo que es una pieza importante y fundamental para lo que viene. A ver, sin dudas el Turco Previtali era importantísimo para este equipo, pero no encontraba su nivel o no podía estar en su nivel, por eso no jugaba, hoy creo que levantó su nivel, se lo vio bastante bien al turco, ahora vamos a ver una nota que le pudimos hacer luego de finalizar el partido, se lo notaba contento al turco, y en general el ánimo de los jugadores, por lo que pude ver cuando terminó el partido, fue muy bueno, y eso creo que es para rescatarlo, porque uno de los problemas que tuvo Atlanta, sin dudas, más allá de sus errores futbolísticos, era lo anímico, y haber ganado en la última fecha, creo que al equipo le va a venir muy bien, y que haya recuperado al turco, y dejame decirte algo, nos estamos olvidando para mí, de una de las figuras del partido con Marcioni, que fue Dramisino, lo que jugó hoy el Chucky fue increíble, el motor en el medio, corrió, estaba por derecha, por izquierda, otro punto alto, o Atlanta también, hay que decir que el Chucky fue una de las figuras. Sí, coincido, coincido totalmente, corrió durante todo el partido, hasta que le tocó salir, bueno, después de quedar amonestado, sufrió la amarilla, y creo que después, también por eso vino el cambio, pero corrió, distribuyó bien la pelota, creo que está levantando cada vez más su nivel, por ahora no tiene techo, ojalá que siga subiendo, te cuento Juan, que nos sigue escribiendo la gente, en el programa, nos habla Pablo Orlando, que dice, buena victoria para levantar el ánimo, Casano dijo, a Manicomio, que no dirige el próximo partido, bueno, nosotros estuvimos hablando con Sebastián Casano, ya arreglaron con Martínez, pregunta, todavía no está confirmado, pero... Para dejarle claro a la gente, yo pude hablar esta semana con Fernando Romano, y bueno, Fernando me dijo que lo están esperando Martínez, y cuando llegue Martínez, poder sentarse con él, y llegar a un acuerdo, en principio se habló, pero acordado, no hay nada, él obviamente no pudo acercarse a Buenos Aires, porque tenía que desvincularse de Godoy Cruz, no solo, a ver, cuando decimos desvincularse, no solo la parte contractual y económica de él, sino también, bueno, tenía otros aspectos, como su casa donde vivía, y otras cuestiones personales, que no le permitieron llegar antes, pero la idea es que llegue cuanto antes, sentarse, y arreglar, porque según los dichos de Fernando Romano, no solo es importante para lo que puede venir, para esta segunda fase del campeonato, sino también siguiendo el proyecto que tiene Atlanta a nivel fútbol, lo ven como algo, como una posibilidad para continuar, por eso lo aguantan, y consideran que es importante contar con él, de cara al futuro, no solo de ojalá, lo que pueda ser el ascenso que queremos todos, sino también para un futuro campeonato. Sí, sí, sin duda están puestas todas las fichas en Martínez, como decís vos, que estuviste hablando durante la semana, ya se había hablado el nombre de Martínez en otras ocasiones, así que, no se puede confirmar, obviamente, por estas cuestiones que nos decís vos, pero es muy probable que pueda ser el nuevo técnico de Atlanta, y ojalá que sea cuanto antes, porque ya el próximo fin de semana, ya estamos jugando por la segunda etapa, por el segundo ascenso. Así es, es el nombre que a tanta apuesta para jugar esta segunda parte del campeonato, y obviamente, como decía recién, para el proyecto también a futuro. Segunda fase, que hay que decirle a la gente, Atlanta todavía no sabemos el rival, porque todavía restan que se jueguen varios partidos, por ende, hasta que no se termine de completar la fecha, no vamos a poder saber cómo queda esa famosa tabla que va, se va a instrumentar del 1 al 16, en qué puesto queda Atlanta, y contra quién le va a tocar el cruce, así que, está... a la... De lo que le corresponde, podría ser alguno de los rivales de Atlanta, hay algunos posibles rivales, obviamente hay que esperar, se está jugando lo que es la zona B, de la otra zona de campeonato, ¿no? Hay que decir que por ahora va perdiendo Riestra, 1 a 0 con Tigre, que va empatando San Martín de Tucumán con Gimnasia de Mendoza, que va ganando Defensor de Vegreano, y que están empatando Rafaela con Sarmiento de Junín, obviamente que hay que esperar a ver cómo terminan todos, no solo en cuanto a puntaje, sino también en lo que es diferencia de gol, para ver cuál sería el posible rival de Atlanta, pero bueno, estaría entre Riestra, Ferro, San Martín de Tucumán, y vamos a ver qué es lo que pasa, están todos estos partidos jugándose, el segundo tiempo, pero bueno, son algunos de los posibles rivales. Así es, reconozco a la gente cómo se disputa esta segunda fase de campeonato, o sea, del 3 al octavo lugar, que es lo que nos interesa a nosotros, nos olvidamos de la final y de los que terminen segundos, del 3 al octavo lugar, se van a juntar con los 4 equipos que vengan de las 2 zonas de abajo, los 2 primeros de la zona reválida, vamos a decir, clasifican y se suman a los 12 equipos siendo 16 equipos que van a terminar en la segunda fase, van a terminar siendo 8, o sea, se van a agrupar del 1 al 16, y se van a enfrentar el 1 con el 16, el 2 con el 15, el 3 con el 14, y así sucesivamente. La forma de cómo se van a agrupar el 2, el 3, o sea, cómo son las cabezas, vamos a decir, es por emparejamiento entre zonas, a ver, para que quede claro y que la gente lo entienda, si termina tercero en la zona de Atlanta, vamos a poner, creo que terminó agropecuario tercero, si no estoy equivocado. Estudiante de caseros terminó tercero. Estudiante de caseros terminó tercero, bien, de la otra zona, ¿quién quedó tercero? Y están jugando todavía, pero defensores de Belgrano por ahora. De los que queden terceros, vamos a decir, de las 2 zonas, el que tenga más puntos va a ser el 1 y después va a ser el 2. O sea, si defensores tienen menos puntos que estudiantes, va a quedar 1 defensores, 2 estudiantes. Esos, y bueno, así sucesivamente, el tercer, el cuarto de la zona, entre los cuartos de la zona, va a quedar definido quién va a ser el tercero y el cuarto, y van a jugar el 1 contra el 16, el 2 contra el 15. Los últimos 4, o sea, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 van a ser los zonas, van a ser los equipos de la zona de la reválida. O sea, que si no me equivoco, hasta el momento son Barracas, Barracas y San Martín y San Juan, ya se confirmó. Bien, y de la otra zona no sabemos, esos van a ser los que se van a cruzar con los mejores ubicados de la zona de la zona de campeonato, vamos a decir, y así sucesivamente, para que la gente lo entienda, más o menos, es así como se va a diagramar la segunda fase del campeonato, vamos a decir, a partido eliminatorio, partido único, eliminatorio, y en cancha neutral. Si empatan, hay penales, no hay ventaja deportiva. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Un poco está un poco ansioso para ver qué rival nos toca, para ver qué manera de plantear el partido, ¿no? Para cuando nos toque, con quién será, hay que ver si es un rival de capital, un rival del interior, para ver también si Atlanta tiene que viajar, o cómo se va a disponer esto del estadio neutral, si será en otra provincia, así que bueno, a la expectativa, estos partidos de la zona de campeonato se están desarrollando ahora, terminarán en un rato, y mañana se van a jugar los de la zona B, de la rivalidad, así que mañana se van a confirmar los últimos dos cupos a estos 16 equipos que van a ir en la lucha del segundo ascenso, también, bueno, la gente debe saber que hoy, estudiante de Río Cuarto, clasificó la final, ¿no? De lo que es nuestra zona, quedó en segundo lugar platense, y ahora estamos a la espera de lo que va a ser la otra zona para ver quién va a ir a la final, si Atlético o Rafaela, o Sarmiento de Junín. Hay que aclarar que, en el reglamento, cuando habla de cancha neutral, dice que la AFA es el encargado de definir en qué cancha se va a jugar, o sea, no es por sorteo esto, la cancha neutral, así que veremos el criterio de kilómetro que va a usar la AFA, si a Atlanta le toca jugar, obviamente, con alguien del interior, tendrá que ser en un lugar que quede equitativamente en el medio, hablando de kilómetros, de los dos equipos que se tengan que enfrentar, pero bueno, no dice sorteo, el reglamento habla de que la AFA decidirá, así que bueno, viendo cómo viene todo esto, veremos el criterio que utiliza la AFA, que tendría que ser el de los kilómetros, pero bueno, ya nada nos sorprende. En la Copa Argentina mucho no se utiliza lo de los kilómetros, veremos si la AFA toma alguna decisión distinta, y bueno, también hay que ver el tema de la pandemia, cómo son los viajes, si son por vuelos, si son por micro, es toda una cuestión de ir preparando, hay que decir que esto comenzaría el próximo fin de semana, sábado o domingo, y después ya vienen con fecha entre semana, si no me equivoco. Exactamente, exactamente, así que hay muchas cosas para decidir, y no hay mucho tiempo, así que va a ser una semana bastante agitada, no sé si tenemos algún mensaje más. Sí, tenemos, tenemos, Ricardo, Ángel Cano, y una tarde allá en Morón, el equipo por momentos se despabiló, Marcioni, Rago, el regreso de Previtali, Dramicino madurando los mejores, Ochoa Jiménez y Pedroso bien, el resto acompañando con algunos errores en la marca, vamos animal, depende de nosotros, y eso lo tienen muy claro los jugadores, bueno, sí, obviamente que los jugadores, esta victoria me imagino que les da ánimo, vos estuviste hablando con ellos, no sé cómo los viste en cuanto a lo que es la parte anímica. No, no, la verdad, sinceramente los vi muy bien, los vi animados, festejaron, festejaron la victoria, obviamente, así que, esperemos que sea, que sea el puntapié inicial, déjame decir, respecto al animal, entró en el segundo tiempo por Milton, lo vi bastante, es un juego muy importante para Atlanta, pero lo vi, la verdad, lo vi que se cuesta, le cuesta desplazarse al animal, ojalá que pueda estar lo mejor posible, porque es un jugador que Atlanta lo necesita, pero sinceramente los desplazamientos los vi como que le costaba, hoy no tuvo mucha participación, no pudo, sinceramente no pudo bajar muchas pelotas, no pudo ganar, veo que le cuesta para saltar, pero bueno, es un jugador que Atlanta lo necesita, así que esperemos que para el fin de semana, pueda estar disponible la mayor cantidad de minutos posible, y bueno, concordando con lo que decía nuestro último, oyente, creo que el equipo en sí anduvo bastante bien, en líneas generales, todos, todo bastante bien, no sé si quieren, si les parece mandar las notas, Esteban, si tenés las notas, y querés ir mandándolas, podemos mandándolas, o las mandamos después de la pausa, como nos digas vos. Bueno, ahora vamos a estar viendo con respecto a lo del animal López, ahí vamos poniendo las notas, obviamente no está en su nivel, pero bueno, por algo no es titular, claramente por algo el titular es Milton Jiménez, veremos si con el correr de los entrenamientos, puede ir levantando el nivel que supo tener. Vamos con las notas, Juan. Dale. Bueno, Turco, Atlanta pudo volver a la victoria justo en la última fecha, ¿cómo sintieron el partido, pudieron aguantar el resultado luego de ir ganando, que Atlanta esto no lo podía hacer? Y, bueno, dar vuelto un resultado, que también hace mucho no lo logramos, hoy creo que el equipo demostró, recuperar un poco la memoria, que era lo que necesitábamos, ser ese equipo que, que supimos, ser la primera rueda, y en gran parte del partido lo logramos hacer, creo que vimos un paso adelante muy importante. ¿Cómo te sentiste vos? De afuera te vimos muy bien, capaz que venías, no venías haciendo grandes partidos, o te estaba costando, cuando entrabas, y hoy te vimos, sinceramente te vimos muy bien. ¿Estás, estás mejor, o fue nada más que un partido, que tuviste la chance de jugar entero, y por eso fue tu rendimiento más alto? En general, creo que el equipo cambió la mentalidad, siempre cuando venís de situaciones, que no son las mejores, va bajando tu rendimiento, pero, yo estoy bien, quería demostrar hoy que estoy bien, y, por suerte, pude hacer un gran partido. Bien, y de ahora, ¿qué esperas de la segunda fase del campeonato? ¿Tienen a un rival que quieren enfrentar, o les da lo mismo, y cómo están, cómo están después de la victoria? Bueno, primero nos habíamos enfocado en este partido, que era muy importante sacarlo adelante, y ahora recién estábamos hablando de ver cómo era la fase, con quién nos podían ir a tocar, y, y bueno, en la semana prepararnos, porque es, tener una nueva oportunidad de demostrar que, nosotros tenemos con qué, y, y, y lo que supimos ser en la primera rueda. Bien, ¿un mensaje para el hinchas de Atlanta, de cara a esta segunda parte del campeonato? Decíamos todos juntos, que crean en este equipo, que nosotros vamos a entregar todos. Bueno, muchas gracias, Turco. Atlanta pudo volver a la victoria, justo en el último partido, ¿cuánto de anímico, le sirve esta victoria, en la última fecha? Bueno, yo creo que, fue lo mejor que nos pudo pasar, para volver a, a sumar confianza, para llegar, de la mejor manera, al reducido, que es lo que más importa, y lo que más vale, ¿no? A vos se te ve, sinceramente, se te ve muy bien, ¿cómo te sentís vos dentro de la cancha? Bueno, yo en lo personal, creo que estoy, pasando un buen momento, lo, lo bueno sería que, que sirva para el equipo, que, que es lo que más importa acá, ¿no? ¿Tienen a un rival, que quieren enfrentar, o les da lo mismo, enfrentar a cualquiera? No, yo creo que no, eso no tenemos que pensar, creo que tenemos, le vamos a salir a jugar, de igual a igual, y creo que los rivales, se tienen que preocupar por nosotros. Te hago la última, y no te molesto más, hoy pudo, Atlanta pudo, aguantar el resultado, ¿cómo lo, cómo lo sintieron eso, cómo, cómo lo vivieron? Bueno, creo que hoy hicimos, un partido inteligente, supimos, bajar las pulsaciones, cuando lo necesitamos, y fuimos contundentes, a la hora de marcar. Bueno, gracias Julián. No, gracias. Lo importante, para el anímico de los jugadores, es ganar, fue mucho tiempo, y justo cuando se vio, una fase inicial, de instancia, una ascenza primera, que Atlanta hace mucho tiempo, no lo jugaba también. Sí, sí, tal cual, como vos decís, fue una muestra de carácter, de los muchachos, un partido muy complicado, donde nos tocó, arrancar perdiendo, y bueno, nos supieron, dar vuelta, con fútbol, por el momento, tuvimos bueno, sobre todo en el segundo tiempo, me parece a mí, los primeros 15 minutos iniciales, que fueron una máquina, una máquina, y bueno, eso te da tranquilidad, para lo que viene. Pippa, ¿cómo los viste anímicamente, a los jugadores? Porque la gente capaz, que lo que le interesa es eso, ver cómo están anímicamente, porque el fútbol, creo que ellos, lo tuvieron siempre, entonces vos, ¿cómo los viste? Sí, siempre, lógicamente, golpeado, por toda la situación, por cómo se dieron, las cosas, el bajón de, bueno, ya sabemos todo, las cosas, pero bueno, lo que hablamos nosotros, mucho en la semana, lo que pasó, no lo podemos modificar, si tenemos que trabajar, para lo que viene, estar bien para lo que viene, que es lo más importante, lo que pasó, si estuvo bien, estuvo mal, no sé, es parte del pasado, y no podemos modificar, no podemos, o sea, en ningún orden de vida, una vez que algo sucedió, no podemos modificar, pero sí, mirar para adelante, y bueno, esa era la idea, un poco de, de lo que estuvimos hablando, en la semana, y hoy respondieron, excepcionalmente, la verdad, muy contento, muy feliz, muy feliz, porque son un grupo bárbaro, unos jugadores bárbaros, y bueno, falta el último paso, ahí, para que nos dé una alegría a todos. Pensando en lo que se viene, que es una instancia muy importante, partido definitorio, ¿sabes que Hernández debe ser un partido perfecto, en estas instancias, para pasar? Sí, bueno, en realidad siempre, uno, uno, ya, espera eso, el partido del hincha, el técnico, el dirigente, o sea, toda la gente siempre espera, el partido perfecto, a veces se puede, a veces no, pero lo importante en esta instancia, sí, es pasar, nada más, no importa, o sea, cómo, si jugando bien, si jugando mal, lo importante ahora, es pasar, sí, pasando de fácil. Te hago la última, Pipa, un mensaje para la gente de Atlanta, que le quieras, que le quieras descargar. Que apoyen a los muchachos, que apoyen a los muchachos, que son una fiera. Bueno, gracias, Pipa, a lo mejor. Chico, gracias. Gracias. Bueno, ahí pasaban a las notas que hizo Juan, en el estadio del Deportivo Morón, la palabra del Turco Prevital, y la palabra de Marcion, y los dos goleadores, y la palabra del técnico, del Pipa Casano, hay que decir, del Pipa Casano, que se puso otra vez, el equipo al hombro, está siempre al pie del cañón, a la espera de lo que es, un nuevo llamado a dirigir al primer equipo, así que, muy bien por él, planteó un buen partido, Juan, comentando lo que decíamos del Pipa Casano, que se puso el equipo al hombro otra vez, dirigiendo al primer equipo, está siempre, y otra vez con una victoria, ¿no? Sí, 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 la verdad, ahí lo escuchamos al Pipa, y bueno, él remarcaba lo importante, de lo anímico, de la victoria anímica, para los jugadores, sin dudas, acá, el fútbol, a ver, si bien Atlanta, no es el mismo equipo, que supo ser, cuando hubo el parate, esto pasa más por lo anímica, creo, porque, si vemos los resultados de Atlanta, en esta parte del campeonato, no hubo tanta diferencia, con los demás equipos, Atlanta, ganando algún partido, que se le escapó, hubiese estado peleando, hasta la última fecha, quiere decir que, que el fútbol, los jugadores, está, no se pueden olvidar de jugar, de, de seis meses, para, para el otro, si bien, no es el, obviamente, el equipo del otro, venía con, con un envión, y fue parado por la pandemia, no se pueden olvidar de jugar al fútbol, así que esperemos que, poder ver la versión de, la mejor versión de los jugadores, que nos trajeron hasta acá, el claro ejemplo, es lo del turco, previtali, pero bueno, lo que podemos hacer, si te parece Ricky, es hacer un cortecito breve, y volvemos con el, resumen del partido, dale, perfecto, vamos a la pausa, vale, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 la paleta, no sé si tanto la jugada esta que estamos comentando de Pedroso, sino una que ahora seguramente la una de las últimas del primer tiempo, un centro pasado justamente de Axel Ochoa a Milton, le queda de frente y ahí es cuando pide Milton penal, esa todavía no la vimos Sí, ahí estamos viendo fue la situación que bueno, después finalizado el primer tiempo, enérgicamente Milton pide la infracción, pero bueno el árbitro paleta no la vio y bueno, ya estamos en el segundo tiempo, con lo que fue una situación clave, porque en el primer minuto conseguimos el empate, creo que eso es muy importante para todo lo que fue el segundo tiempo, porque si bien Atlanta había sido superior en la primera mitad al no poder definirlo, al no poder concretar las situaciones se sigue a cuesta arriba y con el correr de los minutos iba a ser más difícil todavía así que el primer minuto el tanto de Nico Prevital y después del centro de Ochoa Jiménez en una de las primeras jugadas del segundo tiempo, se la encuentra Se la lleva por delante Se la lleva por delante, pero bueno vale un gol y vale bastante tampoco recuerdo cuándo fue la última vez que Nico hizo un gol, Nico Prevital y si es que hizo creo que sí hizo, pero hace bastante eso obviamente no es su posición para convertir tantos, pero bueno, me imagino que también debe servir para para lo anímico, ¿no? Sí, por cómo venía él y por lo que dijo en la nota y por cómo se tomó el partido, para él era un examen muy importante, no venía siendo titular y ese gol sin duda que le dio tanto a Atlanta como a él la tranquilidad necesaria para seguir desarrollando su juego en el segundo tiempo y bueno, Atlanta presionó en el segundo tiempo siguió yendo tratándole de quitar la pelota a Morón Ojo, hay que decir, cuando presiona Atlanta no es la presión que Atlanta estaba acostumbrado a hacer donde se presionaba desde las primeras líneas hay que decir que hoy Atlanta presiona en forma distinta no presiona con ese juego característico que tenía en su momento de ir todas las líneas para adelante a presionar, pero bueno Atlanta presionó le sacó la pelota a Morón y en el segundo tiempo sinceramente sacando un error de penales que vamos a ver que le va a quedar nuevamente el cabezazo se lo quiere dar a Tisilla y claramente se la deja al jugador de Morón fue un remate otra vez que salgo sí, sí, lo sufrimos pasó muy cerquita del palo hubiera sido una situación que hubiera cambiado el desarrollo del partido y bueno, y después viene el tanto de Julián Marcioni un gran remate lo que estábamos buscando también remate de media distancia hoy quizás no estaba uno de los mejores en cuanto a ese detalle que era Valdés Chamorro que tiene muy buena pegada y Julián Marcioni pudo demostrar que también desde afuera es lo que nos termina dando el triunfo exacto, sí, una linda jugada de Atlanta asociada le queda solo a Marcioni y Marcioni define con un bombazo seco a media altura de salvar la pelota se metió cerca del palo y muy festejado la verdad por los jugadores me queda me queda el momento en que Dramicino lo festeja lo grita junto con Juaco Ochoa Juaco Ochoa también lo gritó mucho el gol hubo abrazo entre los jugadores y eso sinceramente capaz que por la transmisión no se vio pero le deja la tranquilidad que los jugadores están comprometidos y si no pudieron hacer un papel mejor en esto fue por nada más que por un bajo rendimiento que tuvieron desde el primer partido con Platense el mazazo de que bueno lo que todos sabemos de la resolución del torneo y no lo pudo asimilar así que bueno hay que dejar en claro que hubo un abrazo por parte de los jugadores hubo una levantaron los brazos se los vio enérgicos al momento de que terminó el partido y eso se lo quiero transmitir a la gente de Atlanta que se quede tranquilo que los jugadores el partido que viene van a dejar todo para llevar la victoria y avanzar de ronda que recordemos en caso que Atlanta pueda lograr los sesos son cinco partidos que tiene que jugar Atlanta cinco finales para poder lograr el ansiado ascenso a la primera división bueno tenemos comentarios de la gente ya terminó el resumen obviamente le agradecemos nuevamente a la gente de los goles de Atlanta que nos permite mostrar las mejores jugadas del encuentro y se nota se nota que el equipo buscó todo el tiempo el partido se buscó todo el tiempo la victoria se buscó hasta el final se notó muy metido al equipo uno podría decir bueno quizás tampoco hay mucha diferencia entre terminar séptimo sexto quinto octavo tampoco sabemos el rival puedes terminar octavo y te puede tocar un mejor rival dependiendo de cómo juegue de cómo sea su táctica pero bueno el equipo siempre en búsqueda de la victoria no se relajó en ningún momento eso hay que destacarlo como decías vos muy metidos muy contentos por lo que fue este triunfo y tenemos comentarios si te parece Juan vamos leyendo dale mensaje de la gente si tenemos Fabián Kutz que dice muy lento López e impreciso bueno lo que marcabas vos no ingresó de la mejor manera creo que lo que fue la lesión y luego se resintió tampoco lo está ayudando mucho a poder mejorar su nivel veremos durante esta semana lo decimos es muy importante el animal López para estos partidos que vienen para estar atentos si llega a ser titular si llega a venir desde el banco lo necesitamos y ojalá que pueda levantar su nivel Nacho Furfori dice juega 10 minutos lo dice por López Milton Jiménez muy verde que sea el 9 de Atlanta Milton no me gusta bueno son comentarios de la gente obviamente puede haber distintas opiniones en lo personal creo que Milton tuvo un aceptable partido obviamente no pudo convertir no tuvo grandes situaciones pero bueno tuvo que luchar con la defensa rival si Milton luchó pero bueno a ver lo que yo hablaba siempre acá no lo podemos comparar a Milton con el animal esperemos que Milton haga el juego del animal porque son dos jugadores distintos si bien son dos 9 son jugadores de característica distinta pero bueno Milton tiene un peso el animal tiene un peso específico frente a a los demás bueno hay que ver quién está mejor el que esté mejor en la semana es el que va a jugar en definitiva es importante el animal pero bueno Milton ya demostró que es capaz de poder jugar y de poder marcar si bien en esos últimos partidos no marcó se estará guardando los goles para los momentos decisivos como le dijimos en su momento ojalá ojalá bueno Cristina Guerra también sobre el mismo tema Milton re perdido urgente un 9 de área seguimos sufriendo con tesilla fue un partido que tuvo sus imprecisiones Nahuel pero bueno no sufrió tanto como otros partidos no no dejame decirte que Nahuel hoy yo lo vi lo vi mejor que los partidos anteriores sin ser obviamente una garantía y una tranquilidad lo vi mejor no jugó mucho jugó las pelotas que tuvo que jugar no arriesgó demasiado y la verdad al 9 lo contuvo bastante bien porque era quien chocaba con el 9 así que bueno otro más que tiene que levantar Nahuel así que esperemos que siga en ascenso con su rendimiento bueno tenemos varias incógnitas para la semana que viene una es el rival que se va a saber en los próximos minutos en las próximas horas la incógnita del DT la incógnita de cómo va a formar el equipo para la semana que viene hay muchas cosas que durante la semana vamos a ir desarrollando en Universo Bohemio en las redes a ver qué es lo que pasa siguiendo el minuto a minuto el día a día del Bohemio si te parece Juan también hay que mandar saludos hoy porque tenemos un cumpleaños no 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 acá el conductor estrella pero bueno hoy es el cumpleaños de Gabriel así que le mandamos un saludo grande debe estar festejando a lo grande también con el triunfo de Atlanta le regalaron un triunfo los jugadores así que le mandamos un saludo muy grande a él le mandamos saludos también a todo el equipo de Universo a Gastón a Cata que estuvieron presentes hoy también con el minuto a minuto en las redes y obviamente a Esteban que está en la parte técnica obviamente agradeciéndole por las notas por el resumen siempre estando atento a todo eso dale bueno bueno si como dijiste vos muchas incógnitas que se van a develar en la semana te faltó saber dónde también dónde va a jugar Atlanta pero bueno ya nos pasamos de nuestro horario le agradecemos le agradecemos a Esteban que estuvo en la en la parte técnica y como dijiste vos a todo el equipo de Universo le mandamos un saludo grande y bueno y a toda la gente así que durante la semana le iremos informando todos estos temas que dejamos picando y bueno esperando lo mejor para el próximo fin de semana y ver a a una Atlanta protagonista y que nos pueda llevar al sueño que tenemos todos que es el el de ver a Atlanta en primera así que bueno Ricky te despido a vos despido a toda la gente y bueno nos encontramos el próximo domingo seguramente de las 20 horas en esto que es Universo Bohemio TV saludo muy grande a todos nos vemos